Y estamos en una época muy especial de recepciones, de fiestas, de colaciones, despedidas, casamientos, si hay que regalar y por qué no regalarse. Fijate estos tips que nos presenta José Lacatz. Hola Adriana, buenas tardes. Bueno, es un gusto volverte a recibir acá en nuestra casa y es un gusto también estar con vos presente. En estos momentos me gustaría dar unos tips por el tema de que ya vienen las colaciones, las recepciones, cumpleaños de 15, estamos en una época que se lleva mucho, digamos, el tema más que nada juvenil y el tema de qué regalarle a una chica que se recibe o a una chica que está cumpliendo los 15. Bueno, como tema de propuesta, obviamente que siempre el oro está presente, uno sabe que toda la haja que uno compre en oro va a ser una inversión de por vida, entonces en momentos tan puntuales como estos, nos gusta siempre regalar algo de oro. Está bueno aclarar a la gente que cuando hablamos de algo de oro no estamos hablando de algo extremadamente caro, sino que hay promociones de conjuntitos, que puede ser con algún detallecito en piedra, que ahora se está usando mucho el tema de las piedras, los colores pasteles están jugando mucho en esta temporada, como la frutillita del postre, llevar un tono en rosado, en celeste, en amarillo, son tonos que están jugando mucho, como las prendas que por ahí las vemos que son en tonos pasteles. Eso es cuestión de conjuntitos en oro cuando hablamos de una cadenita delicada con un dijecito. Estos conjuntitos también se pueden hacer con promociones que hay con todas las tarjetas de crédito y hasta 12 cuotas. Bueno, cuando hablamos de algo más importante en oro, se puede llevar algo, tanto en oro blanco como en oro amarillo, con piedras naturales. Siempre está presente el diamante, el zafiro, la esmeralda y el rubí, como digamos la elección máxima a un regalo eterno y con inversión en piedras naturales. Si bajamos algún regalito un poquito más económico, también te podemos ofrecer algo en plata arrodinada en oro blanco, que cuando te lo colocás parece directamente como que se lleva oro blanco y el precio obviamente que es muchísimo más económico porque la esencia de esto es la plata. También vienen combinados con mucho el tema de los colores en piedras, estás jugando mucho una pulsera llena de piedritas, hay un dijecito con piedras y aros colgantes, ya no tan pegados a la oreja sino un poquito con más de movimiento. Bueno, el tema de plata y oro seguimos con todo el tema del furor de la pulsera y la gargantilla rolo, que es esta gargantilla toda de argollas con los cierres marineros importantes y donde uno le cuelga digamos un árbol de la vida o una medalla en la pulsera. Estas digamos son las tendencias que se están utilizando y las cosas que más se están llevando para chicas de 15 colaciones o recepciones. Bueno, les mando un beso enorme a todos los televidentes y un beso enorme para vos Adriana, te espero la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Cosela, muy amable. Gracias también a toda la gente de Collería Rubí por participar también dentro de lo que son los regalos para el concurso de nuestra casa con la foto que vos preferís. Saca fotos y envíalas. Yo sé lo que te digo, hay lindos premios. El segundo domingo de diciembre vamos a estar diciendo quiénes son los ganadores. Vamos a elegir tres, no nosotros sino la gente del estudio, Roberto Guidotti, Daniel Alvarez y todo su equipo. También tienen que ver con los regalos esta amiga que es una belleza en constante movimiento porque siempre tiene propuestas renovadoras. El rosa. Tiene la particularidad de ser un producto relajante, un producto para que nosotros nos sentamos mejor en el uso. Bueno, hemos traído jabones, hemos traído sales para baño, espumas, geles exfoliantes, emulsiones y bueno, y también un poco de la línea de blanco. El turbante me encantó. Sí, el turbante es muy práctico. Sí, sí, sí. Y bueno, las pantuflas que son también de un material muy especial, muy cálido, muy suave al tacto. También lo que son las toallas de manos, las pinchas para maquillarse y desmaquillarse. Bueno, un poquito de todo para que nuestra línea vaya creciendo y bueno, la gente la vaya conociendo un poquito en forma más profunda. Claro que sí. Amelia, exactamente, ¿cómo debemos proceder con respecto a las sales? Porque hay gente que dice, bah, estoy tan cansada, tan contracturada, tiene unas sales en el agua y ya está. Ya está no, pero efectivamente ayuda mucho Adriana. A ver. Porque las sales tienen dos partes químicamente hablando. La parte minerales que son muy energizantes, pero tienes la parte aromas que tiene un efecto sensitivo. Claro. Como decía Karina muy bien, la verbena tiene un efecto muy relajante. Por ejemplo, nos predispone al sueño. Entonces un baño a la noche con un puñalito de sales nos ayuda mucho. Y después del baño nos secamos. Y después del baño es fundamental compensar la hidratación de la piel con la crema corporal. Y todo lo que sea jabones líquidos. El jabón líquido básicamente lo usamos para las manos. Ajá. Para la ducha preferimos la espuma de baño. La espuma. Ah, ¿cuál es la diferencia? Claro. Y la espuma de baño la usamos en esponja, no necesitamos bañera, pero la podemos usar en bañera. Ni te cuento en un hidromasaje, es una cosa espléndida. Claro. Pero a diferencia de las sales, tiene más un efecto sensitivo y de suavizar la piel que las sales que son más energizantes. Claro. Es una diferencia notoria. A veces hasta en el tipo de piel cambiamos de producto. Exactamente. De acuerdo. Yo sé que están trabajando en una nueva línea. ¿De qué se trata, Cari? Sí, estamos trabajando, bueno, para, esperamos llegar, para lanzarlo en diciembre, una línea de body splash con diferentes aromas que estamos eligiendo para este verano. Ah, qué bueno. Junto con las cremas para acentuar el aroma de las body splash. Ah, qué bueno. Calculamos que van a salir en set de regalos ya navideños, estamos pensando un poco también ya en el tema de regalitos y obsequios de Navidad y Año Nuevo. Bueno, te agradezco porque vas a estar presente también con un canasto enorme con tus productos. Sí, por supuesto, por supuesto. Para finalizar, Amelia, los tips para el verano, hablemos del baño, salimos del baño y cómo nos cuidamos. Es algo importante cuidar qué baño nos damos después del sol, porque el sol deshidrató y tenemos que compensar, sobre todo a nivel capacornia. Los productos, por ejemplo, tienen aceite de manteca de carite y la manteca de carite renueva la parte de ceramidas de la piel, que es el sello. Es decir, si yo me pongo, me doy un lindo baño, pero después no sello mi piel, voy a perder esa humedad que me proporcionó el producto. Es decir, es darnos una nueva envoltura a la piel cuando ponemos el producto de emulsión corporal. Bueno, la vamos a volver a convocar a las dos porque saben muchísimo, a una empresaria y a alguien que trabaja ¿cuántos años con la piel? No lo digamos, Adriana. ¿Por qué no? Y porque son como 38 o 40. Pero felicitaciones. Felicitaciones. Y siempre mejorando y siempre creciendo y siempre con cursos. A las dos le agradecemos muchísimo. Me encanta este aroma que hay, porque el aromaterapia viene muy bien, que también está en la línea de ustedes. Toca mucho la parte sencilla. Exactamente. Seguimos charlando nosotros aquí en El Living. Vamos a una pausa. Gracias a toda la gente de Santa Fe y de Entre Ríos, que a esta hora, los domingos, enciende la tele en Canal 13 y nos sigue. Como es costumbre aquí en El Living de nuestra casa. Ya vuelvo. Gracias.